Un tema que es global, pero que en este caso tiene una lectura local. Vilma Ibáñez es presidenta del Club de Padres del Colegio Ilia. Vilma, buen día, ¿cómo le va? Ustedes están o han decidido trabajar sobre el tema del bullying, grooming y el uso responsable de la tecnología. Yo comentaba ayer que China está evaluando permitir el acceso de chicos de hasta 12 años a solo dos horas de contacto en internet por día. La Unión Europea está debatiendo lo que serían las prácticas, lo que llaman prácticas responsables de acceso a la tecnología. Evidentemente estamos enfrentando antiguas y rituales actitudes de los humanos con la tecnología actual, ¿no? Exacto, exacto. Nosotros comenzamos con este ciclo de charlas. Pertenecemos al Club de Padres, una organización sin fines de lucro que trabajamos dentro de la institución. Y una de las funciones que tiene el Club de Padres es esto de la asistencia, asesoramiento, prevención, un poco de promoción de la salud. Y una de las cosas que nos inquieta es el efecto que tiene la tecnología. Los chicos, para ellos es importante y bueno, pero también como es importante, hay efectos adversos que no son beneficiosos para la salud mental de los chicos. Este efecto pospandemia ha dejado secuelas en la salud mental, ha dejado secuelas en los comportamientos, en cuanto a conducta y demás. Entonces, con la comisión directiva decidimos comenzar con este ciclo de charlas. El día 18 a las 19 horas comenzamos con la primera charla a cargo del señor Fernando Turet, que es un especialista que ya antes de la pandemia, él ya colaboraba con estas charlas porque él era papá del colegio, entonces, bueno, como retomamos, el día 8 de septiembre también va a haber una psicóloga y ahí ya con el tema bullying. O sea, es un ciclo de charlas que tenemos programadas para ayudar a los padres, para hacer un poco de prevención, un poco de promoción y colaborar con la tarea en sí de académicas y del colegio, ¿no? Claro, 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 sí. Cuando usted dice el tema del impacto de la pandemia, ayer estuve hablando con un coordinador, coordinador de coordinadores de este experimento bonaerense que es traer a los chicos egresados de secundaria a Mar del Plata masivamente, y me dijo que están desbordados, dice, tenemos muchos pibes con problemas de depresión. Mucha depresión. Me contó un caso extremo, me dijo, tuvimos un caso en donde llegó el padre con la hija, le dijo al coordinador, bueno, acá te la traigo, tiene depresión, pero no quiere tomar las pastillas, estas son las pastillas que tiene que tomar. Se le plantaron y le dijeron, mira, o viene un adulto con ella o ella no viaja. No, no, yo no puedo. Bueno, entonces no viaja, no nos vamos a hacer cargo nosotros de terminar en esta situación. Y lamentablemente, en el caso de esta nena de 17 años, que se cayó de un octavo piso ahí en un hotel del centro, la información que tengo es que había, lo están tapando, pero bueno, había una situación ahí de consumo de pastillas, de marihuana y todo lo demás. Es muy complejo lo que está pasando con los pibes, ¿eh? Es triste, es triste, pero real. Hubo algunos chicos que pudieron superar el trabajo de las alteraciones o el desequilibrio de las emociones de cualquier persona, ¿no? Tiene una parte muy importante, más allá de que el colegio pueda ayudar, la familia tiene que trabajar. A veces, no es que las familias no quieran, a veces se no tienen herramienta, a veces la familia no se da cuenta. Existe otro gran problema, que es el problema del bullying, que a veces va solapado y a veces las familias no se enteran hasta que no aparecen los efectos adversos como crisis de angustia, ataques de pánico. Y no es que haya papá ausente, el adolescente de por sí tiene una comunicación especial y cuando hay un desequilibrio emocional, a veces es difícil su detección. Entonces, la idea es darles herramientas a los padres para que puedan detectar signos de alarma. Así que yo hablo, en este caso estamos hablando de depresión, pero también hay muchos casos de bulimia, de anorexia, de consumo de sustancias. No digo que en el ILEAN los habrá, pero esta problemática que hace al adolescente, que hace, hay que agarrar a tiempo los resultados, no pueden ser, se puede limitar el daño, no sé si me explico. Sí, sí, claro, no, bueno, hay que trabajar para limitar el daño, hay que hacer, pero bueno, ocurre que la ley de salud mental que tenemos es una muy mala ley de salud mental, el tema de la frivolización del consumo de las drogas, la frivolización del cambio de género, todo eso impacta, impacta mucho. La adolescencia, que justamente eso es, ¿no? Adolecer es un ámbito de necesario cuidado y atención, y la verdad que hay que recuperar. Así que bueno, por eso quisimos tener esta charla, nos alegra que haya una impronta a la búsqueda de, por lo menos, tratar de establecer mejores conciencias, en principio, de los propios adultos, ¿no? Exacto. Que la gente tenga herramientas, que tenga signos de alarma, que cuando un adolescente viene y nos plantea determinadas situaciones a los adultos, que tengamos herramientas para ayudar a nuestros hijos, y para ayudar a un amigo, a un vecino, la charla es abierta a la comunidad, más allá de que es para la comunidad ilia, también la abrimos a la comunidad, porque consideramos que es un tema que nos tiene que preocupar a todos los padres. Y nosotros, como ONG, decidimos esto de, bueno, hagamos algo para prevenir, hagamos algo para ayudar, vamos a poder solucionar mucho, no sé cuánto, pero sí, por lo menos, estamos trabajando en esto de brindar herramientas a quien las necesita y las solicite, ¿no? Bueno. Porque ellos trabajan mucho, tienen equipo de orientación y ellos están permanentemente trabajando con los chicos, los conocen, el alumno de Lilia convive muchas horas ahí adentro, pero bueno, igual, nosotros consideramos que era necesario y estamos trabajando en eso. Así que quedan todos invitados. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, buena jornada, muy amable. No, gracias a ustedes, gracias, igualmente. 7.55. Vamos a compartir esto antes de ir para el corte.